Somos abogados enfocados en los resultados. Tenemos la firmeza para enfrentar con eficacia sus problemas legales. Podemos a la máxima velocidad requerida para atacar sus problemas. Respondemos con prontitud sus consultas. Somos flexibles y le ayudamos a adaptarse al entorno y evitar sorpresas. La calidad de nuestros servicios legales se fundamenta en la precisión, prontitud y atención al detalle. Usamos la tecnología disponible para ahorrar costos y respetar sus finanzas. Gómez y Nieves Abogados. Servicios legales de calidad.